Buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube, el autor y sus libros. Canal que se ve a nivel nacional e internacional. Y hoy tenemos a una escritora que ella nace en Mérida, Yucatán, reside ahí mismo. Es licenciada en psicología con una maestría en psicología y orientación vocacional. Tiene un diplomado en formación en la fe. También tiene un diplomado en desarrollo humano y docente. Es coach con PNL, creadora de un programa de atención psicológica, denominado o llamado Conviértete en tu mejor aliada. Liderea un programa, descubre tus talentos y elige su profesión. Ella tiene un libro que está próximo a salir, el cual le doy las gracias porque lo estamos manejando como una primicia aquí en el autor y sus libros donde todo solo tú vas a ser uno de los primeros que va a conocer de qué trata este libro. También te vamos a invitar que en el tiempo de lanzamiento nos ayudes y participes adquiriendo este gran ejemplar que con lo que te vamos a comentar ahorita te vas a quedar en espera de que mayo llegue ya. Ella es Landy Quijano Pott y tiene un maravilloso libro que está a punto de salir. Esencias de mujer, hecha para brillar. Landy, bienvenido aquí a su autor, el autor y sus libros. Hola Reina, muchísimas gracias por tu invitación. Estoy encantada de estar acá en tu comunidad y pues estamos aquí para invitarlos al lanzamiento de mi libro que sale el 5 de mayo. Es que espero que tu comunidad pues pueda ayudar a apoyarme con esta nueva y no nada más mi comunidad porque tú sabes que México es uno de las de los lugares que siempre está en apoyo, siempre está primero en todos estos lanzamientos. Cuando hablamos que hoy es el día de la primicia para saber de qué estamos hablando, de qué vamos a hablar, de qué vamos a conocer. Ahora en mayo se me pone la pie chinita porque yo sé qué se siente durante en el, ahora sí que en el preen el trans y en el post lanzamiento. Esencias de mujer, hecha para brillar. Es el libro que de inicio yo le doy la entrada como un empoderamiento. Es el libro que te invita a conocer de qué estás hecha y qué tienes que aceptar, cuáles son tus cualidades. Platícame más, platícame un poquito para saber de qué vamos a poder tener, leer, visualizar y por qué no también dejar nuestros comentarios. Claro que sí, Reina. Pues esencias de mujer hecha para brillar está realmente dedicado para todas las mujeres que están pasando por alguna situación de alguna adversidad. Por ejemplo, puede ser que están en tristeza, con baja autoestima, que no encuentran el sentido a su vida, que no se conocen, que no están conectadas con su verdadera esencia. Entonces, aquellas que han, se han desconectado de sí mismas, entonces mi libro es para ellas, para que ellas puedan descubrir que tienen una esencia, que pueden ser realmente auténticas, descubrir su luz interior y brillar con esa luz que cada una de nosotras tenemos. Que cada mujer es única, entonces, así como tú brillas con tu propia esencia, pues yo igual brillo con mi propia esencia, somos diferentes y cada una brillamos de distintas formas, ¿no? Pero todas las mujeres tenemos eso único que nos diferencia de otras y que nos hace especiales y maravillosas para brillar en el mundo. Entonces, de eso trata mayormente mi libro, de descubrir tu esencia y brillar a pesar de las adversidades que podamos estar pasando en nuestra vida. ¿Qué tan importante es este libro? Porque muchas de las veces pasamos situaciones que no, que a veces nos limitan a platicar porque, ¿qué van a decir? ¿Qué van a opinar de mí? Pero te llega este libro, o nos llega este libro, nos va a llegar en el momento en el cual muchas de las veces más lo necesitamos. A veces es tu coincidencia. Llega un libro cuando a veces a lo mejor me siento definida, siento que que no sigo porque una cosa me salió mal, siento que pues esto no es para mí, pero cuando vas viendo, cuando empiezas a leer o lo empiezas a leer, te vas a dar cuenta que eso está hecho para ti, que a lo mejor hubo una caída y eso te va a invitar a levantarte. Quiero dar ahí como que como que este libro nos va a ayudar a levantarnos y es que en un momento te caí. Así es, exactamente, ya que mi libro trae mucha, muchos ejercicios que nos van a ayudar a reflexionar y también pues trae estas estrategias o técnicas que puedas aplicarte a ti misma para ir superando estas adversidades, ¿no? como ir mejorando tu autoestima, perdonarte, ir conociendo tus pasiones en la vida, tu propósito. Entonces, cada, en cada capítulo hay ejercicios, hay preguntas que nos ayudan a conocernos a nosotras mismas para ir afrontando estas adversidades que se nos presentan en nuestra vida. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos, manejamos, conocemos, pero a veces no nos queremos dar cuenta de este gran potencial que tenemos, de ese gran brillo que está presente y solamente hay que darle una pulidita para decir, aquí estoy, aquí estoy. Este libro, Esencias de Mujer, hecha para brillar, es un libro que también tiene mucho que ver con la fe, que tiene mucho que ver con con todo ese manejo de desarrollo humano que tú tienes, así que es un libro que tiene un tema, un título, de verdad muy llamativo. Tiene, es un libro que tiene muchas combinaciones para decir, no salió al vapor, salió y está hecho con muchos valores y con con mucho desarrollo humano. Así es, o sea, está realmente dedicado para para fomentar el desarrollo humano en la persona. Los valores, o sea, los valores que yo vivo son los que quiero igual transmitir en este en este libro. O sea, todo lo que yo estoy poniendo es basado en mi experiencia, tanto personal, o sea, como mujer y también como psicóloga. Entonces, aunque he cambiado algunos nombres y algunas situaciones, pero son historias igual de mujeres con las que yo he convivido, con las que están cerca de mí, con algunas pacientes que he atendido. Entonces, son realmente historias muy bonitas, digo bonitas porque a pesar de las adversidades han podido superarlas y han brillado estas mujeres. Y pues me incluyo igual, ¿no? Porque pues yo igual me he enfrentado ante diversas situaciones pues desde pequeña y ahora estoy donde estoy y soy la que soy gracias a esas situaciones que yo he vivido, gracias a los valores que que tengo, gracias a igual a que me he propuesto, este de trabajar en mí mismo, ¿no? En mi desarrollo personal, trabajar en mi espiritualidad. Entonces, todo esto que yo sé ahora, pues eso que yo quiero compartir con las demás mujeres, porque realmente la fe es algo que me ha ayudado mucho. Entonces, en mi libro manejo toda esta parte integral, ¿no? Como seres humanos, pues somos integrales. Somos un cuerpo físico, mental, espiritual y emocional. Entonces, todo esto es lo que yo manejo en mi libro. O sea, todos estos cuatro aspectos del ser humano y que yo he trabajado en mí misma y que me gustaría que las demás mujeres igual trabajen en sí mismas para poder ser más resilientes en la vida y brillar pues con la luz que cada una tenemos. Juan, es importante conocer la esencia de cada uno. Tú acabas de decir ahorita que es un libro que está tomado de la vida real. Es un libro que habla de una experiencia y que no vengo a platicarte lo que me ocurrió. Vengo a platicarte que con lo que me ocurrió he hecho, he prosperado, soy ahora más productiva hoy, creo en la luz propia que tengo y en ese brillo que no pensaba o que no veía. Así es, porque a veces no vemos ese brillo que tenemos, no vemos todas nuestras cualidades o todos nuestros talentos que tenemos, ya sea por, porque desde niña hubo alguien que te estuvo ya diciendo nuestras creencias, ¿no? De que no es que no eres buena para esto, no haces las cosas bien, no sirves para esto, que desde niñas a veces nos van inculcando estas creencias, ya sea los papás, algún maestro, algún familiar. Entonces nosotros creemos todo esto que nos dicen y así crecemos, ¿no? Pensamos que a veces no tenemos talentos o que no somos especiales en nada. Y eso hace que nuestra luz pues se vaya apagando, ¿no? Más las situaciones que nos van pasando en nuestra vida, pues pues igual todo se va como que acumulando y nuestra luz se va apagando. Entonces no nos damos cuenta de esto hasta que realmente te vas haciendo consciente de lo que está pasando en tu vida, de los resultados que estás teniendo en tu vida, entonces comienzas a cambiar, comienzas a buscar trabajar en tu persona para ir cambiando esto que te está pasando. Y pues es lo que a mí me pasó, o sea, ¿verdad? Yo pasé por muchas situaciones de pequeña que yo creía que yo no era buena para hacer muchas cosas, ¿no? Y yo era una, fui una niña muy callada, muy tímida, muy insegura, con muchas inseguridades, o sea, que realmente no podía hablar en público, no tenía muchas amigas, era una niña muy aislada. Y trabajar en mí, en mi persona, pues me ha ayudado mucho, ¿no? Y he crecido realmente como persona, también he crecido en lo profesional y jamás pensé que yo iba a estar frente a una cámara hablando o ahorita que a veces me invitan a dar una plática, una conferencia, o sea, jamás yo me imaginaba haciendo esto, ¿no? Y mucho menos escribir un libro y que esto les vaya a servir a muchas mujeres, ¿no? Entonces, todo se puede siempre y cuando nosotras tengamos esa voluntad y esa decisión de trabajar en nosotras para sacar nuestra luz y nuestro brillo, ¿no? Y hacer que las demás mujeres igual brillen con nuestra luz. Creer en ti, creer en ti y avanzar. Te caigas, levántate. Esos son tus cinco minutos para poder pensar y poder recapitular tantas cosas que hay por hacer. Landy Quijano Pott, escritora de esencias de mujer hecha para brillar. ¿Cuántos capítulos vamos a encontrar en este libro? Son cinco capítulos. El primer capítulo habla sobre proyecta tu imagen mujer, que allá define un poco de qué es la esencia. Utilizo algunas metáforas como para hacerlo un poco más comprensible, de qué es la esencia. También hablo sobre cómo nosotros proyectamos nuestra esencia hacia el exterior. O sea, la proyectamos con nuestros gestos, con nuestra forma de hablar, con la forma de comportarnos, con la forma en que tratamos a los demás. Lo voy tratando en este primer capítulo. Y también incluyo historias pues de mujeres que estuvieron desconectadas de su esencia y cómo ellas fueron, fueron, digamos, conectándose consigo mismas. Entonces, también tengo allá algunos audios, unas meditaciones en audio para que después de que tú leas el ejercicio o la meditación, tú puedas escucharlo. O sea, tiene allá el link para que tú vayas al canal de YouTube donde está el audio. Tú lo escuches en el momento que tú puedas y vayas realmente conectando contigo mismo, conectando con toda esta experiencia que estás viviendo para que puedas ir igual conectándote con tu esencia. Entonces, realmente son, son, es un libro con mucho material, no tanto físico o por escrito como con audios. El capítulo 2 habla de descubre tu luz interior. Que acá yo les proporciono igual cinco claves para que vayan descubriendo su luz interior. Entonces, aquí vamos a ir abarcando todo esto desde conocernos, conocer nuestras creencias limitantes, amarnos. y conforme vamos avanzando en cada clave, igual es proporciono, ¿no? Una historia, unos ejercicios y unos audios. El capítulo 3 de mi libro habla sobre brilla con luz propia. Y aquí yo trabajo mucho esta parte de que, pues, la luz brilla en la oscuridad, ¿no? O sea, aprecia más en la oscuridad. Entonces, yo hablo en esta parte de nuestras sombras. Todos tenemos sombras, ¿no? Y luces. Entonces, yo me enfoco igual en esta parte de que es importante aceptar nuestras sombras para poder sanarlas, perdonarnos a nosotras mismas, perdonar a los demás para poder ir sanando. Y cuando nosotros aceptamos estas sombras, pues, igual vamos a brillar, ¿no? Que es cuando, pues, sí, nuestra luz se va a mostrar más en estas adversidades que vamos pasando. El capítulo 4 hablo sobre abraza tu energía. Acá me enfoco un poco, pues, en sí, en toda la energía, pero más en energía que son de los pensamientos y las emociones, pues, que es más mi rubro, ¿no? No me enfoco en otras que realmente no tengo experiencia en otro tipo de energía, solo en los pensamientos lamentables. Sí menciono los cuatro tipos de energía, pero doy algunos tips o algunos rituales para mantenerlos, pero me enfoco más en las emociones y en los y en los pensamientos que influyen en nuestra salud y en nuestro bienestar. Y mi capítulo 5 es expande tu rol de mujer. Acá hablo sobre el legado que queremos dejar en el mundo, ¿no? Que es aquello que yo quiero dejar en las otras personas, cómo quiero que me recuerden las otras personas, poner mi granito de harina en la sociedad. Y también hablo un poco sobre los roles que como mujeres tenemos, ¿no? Los que esperan que como mujeres cumplamos, ¿no? Pero, pues, aquí hago mucho hincapié en que cada una elige cuál es ese rol que quiere, digamos, que quiere seguir, ¿no? No el predispuesto por la sociedad, sino el que tú decidas, que yo quiera. Por ejemplo, a veces decías lo que no, pues, como eres mujer, te tienes que casar, tener hijos, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, pues, no es así, sino cada una puede elegir de tener hijos y seguir trabajando, o hay quienes se dedican solo a los hijos y así son felices. Entonces, realmente es buscar aquello que realmente nos hagas felices, que nos haga sentir bien con nosotras mismas. Y aportar a la sociedad, ¿no? Que no solo, acá manejo esta parte de que digo, la luz no solo brilla para nosotros, sino hay que compartirlo con los demás. Entonces, lo que yo busco en este capítulo, que a través de, por ejemplo, a través de mi profesión, yo puedo hacer que otras mujeres brillen. Y lo mismo tú, ¿no? A través de lo que tú haces, puedes hacer, ayudar a otras mujeres o a otros profesionistas a que brillen igual. Entonces, lo que a mí me gustaría, ¿no? Que vayamos, a través de nuestro rol como mujer, independientemente si eres mamá, profesionista, trabajadora, empleada, que desde donde tú estés, puedas contribuir a mejorar la sociedad con tu granito de arena. Entonces, algo pequeñito puede ser mucho para otras personas. Y pues, en sí, esos serían los cinco capítulos de mi libro. Un libro que viene muy completo, porque es un libro que dice el antes y los paradigmas que traemos. Que te va diciendo cómo puedes encontrar o darte cuenta de tu brillo, que tu esencia es mucho más allá de la que tú creías tener. Es muy personalizado. Y te dice, ¿cómo puedes cambiar el rol sintiéndote bien contigo misma, brillando, dándoles luz a los demás y tomando esa luz de los demás también para ti mismo? Es un libro que está súper completo, un libro que está próximo a salir, que yo quiero que los invite, les dé, porque estamos a día, ya no quiero decir meses, a día, de que este libro salga a la luz pública, se dé a conocer, y muchos de los que hoy lo vemos, sé, y estoy segura que vamos a participar en este lanzamiento. Invítanos, dinos cuándo va a ser. Claro que sí, Reina. Pues, quiero invitar a todas las mujeres, o igual a los hombres, ¿no? Porque todos los hombres igual tienen a una esposa, a una amiga, a una hija, que puedan estar pasando por alguna situación de las que ya mencioné, como baja autoestima, pensamientos negativos, ansiedad o depresión, y que quieran descubrirse a sí mismas. Entonces, les invito a adquirir mi libro, que sale el 5 de mayo. Es domingo, el domingo 5 de mayo, donde les daremos luego la hora para que lo puedan adquirir. Yo tengo un grupo de WhatsApp, a ver si los que gusten pueden unirse a mi grupo de WhatsApp, donde vamos a igual a proporcionar el link para adquirir el libro, que va a ser digital. Primero va a salir en digital, que es el 5 de mayo, y próximamente ya va a salir en físico, que igual lo van a poder adquirir en Amazon. Entonces, realmente es un libro muy, muy completo, que les va a llevar a través de un viaje de autodescubrimiento, para que puedan descubrir esa luz que tienen adentro, y poder brillar en el mundo con ella, y también ayudar a otras mujeres. Entonces, los espero el 5 de mayo. Aquí hay una cosa súper importante, y lo acabas de decir, que nos vas a pasar, nos vas a pasar el link, tienes un grupo de WhatsApp, pero también en todas las redes sociales, va a estar disponible este link, porque estoy súper segura que, dándole ahora, estamos ya a punto de darle click para poder adquirirlo. Así es de que, nos tienes que proporcionar el link en tu momento, para poder compartirlo a todas nuestras redes sociales, que están junto contigo, viviendo esa adrenalina, que solamente los suscriptores saben, que es lo que está ocurriendo. Cuánto, cuánto es el, el, la, pues, una cosquillita, que no te puedo, no, no podemos descifrar, pero emocionados, porque está a punto de revelarse lo mucho de esto poquito que ahorita estamos platicando. Tu libro, va a ser, en qué plataforma lo vas a subir, esencias de mujer, dónde lo podemos encontrar. En la plataforma de Amazon, va a estar en Amazon, a partir del 5 de mayo, va a estar disponible, y digo, les voy a proporcionar el link, y va a ser un costo realmente, pues, significativo, va a ser menos de un dólar, entonces, o 20 pesos mexicanos, menos de 20 pesos mexicanos, entonces va a ser algo muy accesible para todos, y que realmente lo puedan disfrutar muchas mujeres, no, porque realmente es mi granito de arena, mi aportación hacia la sociedad, y a las, sobre todo a las mujeres, no, porque yo soy muy comprometida con las mujeres, de ayudar a las mujeres, no, a que puedan conocerse a sí mismas, que puedan brillar con su luz propia. Un libro que nos va a encantar de inicio, así que estamos en espera de que llegue este momento, 5 de mayo, para poder participar, adquirir, darnos, pues, ahora sí que un resumen general de este libro, porque cuando salga el libro en físico, es otra cosa, así que los vamos a indicar, para que puedan estar al pendiente de nuestras redes sociales, dinos tus redes sociales. Estoy en Facebook como psicóloga Landy Quijano, en Instagram estoy como Landy.Quijano, y en YouTube estoy como Landy Quijano. Ok, entonces, ahora sí que no te vamos a poder perder la artista, porque en cualquiera de esas, muy amplia tu gama de redes sociales, poder estar al pendiente, seguirte, darle click, participar en todos esos, este, pues, videos, que participemos, preguntemos, porque hay cosas tan interesantes que a veces se nos pasa, pero en el momento que veamos una publicación tuya, nos van a salir, nos van a hacer las ideas para poder seguir conversando contigo por las redes sociales. Claro que sí. Nada más igual quería compartir, que se me estaba olvidando mencionarlo, que mi libro es la, digamos que el tomo número dos de una trilogía de una comunidad para mujeres. Entonces, ya salió el primer, la primera trilogía, que es de Carmen Sánchez Quesada, que se llama Recupera tu esencia de mujer. El segundo es el mío, que es Esencias de mujer hecha para brillar, y va a haber un tercer libro, que todavía no tengo el nombre, ni el, ni el nombre de la persona que lo va a escribir, pero es de una comunidad dirigida para mujeres, donde estoy, que se llama, pues, es Recupera tu esencia de mujeres, y se llama la comunidad, y pues, ellos nos invitaron ahora que sí a hacer estos libros, y pues, hemos recibido el total apoyo de Jorge, igual, y que nos está ya apoyando en, en todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, igual es un apoyo para todas las mujeres que estamos en esa comunidad. Y un apoyo para aquellas que no sabíamos, que no conocíamos de REM, y que hoy, por medio de ustedes, lo vamos a conocer más a fondo, vamos a estar al pendiente, porque yo estoy seguro, que algo, y que alguien, vamos a estar necesitando, escuchando, o proporcionando detalles, para poder seguir teniendo una mejor esencia, y brillando, o brillando con esa esencia, que está lista ahí, solamente para poderla dar a, a conocer, y a tomar todo eso que viene para nosotros. Landy Quijano, escritora de esencias de mujer, hechas para brillar, te agradecemos mucho haber estado aquí en el autor de tus libros, traernos esta primicia, decirnos que tu libro está próximo a salir, que va a salir por Amazon, en la plataforma oficial, y que cuando salga, estemos nosotros al pendiente del lanzamiento, vayamos a adquirir el libro en, en formato de Kindle, que se puede leer en la computadora, o en el teléfono móvil, pues también lo califiquemos, porque ahí Amazon nos da la oportunidad de poder calificarlo, dejar una reseña, que es una reseña súper importante para los escritores. Muchísimas gracias a ti, Reina, por la invitación, realmente estoy muy agradecida contigo, de este maravilloso programa que tienes acá en YouTube, que realmente, pues he visto igual que tienes muchos, muchos videos, estuve ya checando igual tus redes, y me encantó, o sea, todo el trabajo que estás haciendo para apoyar a los escritores y escritoras que estamos comenzando, ¿no? Que a veces es nuestro primer libro, y que estamos buscando igual el apoyo de otros escritores, o de otras personas que nos ayudan a dar a conocer lo que nosotros vamos escribiendo. Te agradezco por tu labor igual, realmente estoy muy encantada con ti. Muchísimas gracias. Gracias, 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 gracias a la antiquijano pot, escritora, porque el autor y sus libros, pues está abierto para poder recibir a todos aquellos nuevos escritores, y presentar sus escritos, presentar tus obras, y presentar, como tú, esa gran esencia que siempre traemos muchas veces, muy escondidas. Gracias, agradecida por estar aquí. Ahora nosotros te vamos a decir que cuando se llegue el día de lanzamiento, días antes, pues nos lo hagas saber para poder que la gente que nos está viendo diga, hey, 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 ¿dónde está el link para poder participar? Así que te invitamos también nosotros a que nos proporcionen este link y poder estar al pendiente de participar el día del lanzamiento. Recuerden que el día del lanzamiento es el domingo cinco de mayo. Lugar, pues, desde tu computadora, desde tu teléfono móvil, vas a poder participar, dándole click ahí en Amazon, buscando esencias de mujer hechas para brillar. Landy, gracias, 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 y estar al pendiente de sus redes sociales. También invitamos que la sigan muy de cerca porque tiene tantas cosas para poder seguir apoyando y poder transmitir todo lo que ella con fe y en la psicología ha ido desarrollando. Gracias, Landy. Gracias a todos. Gracias a ustedes, amigos, los invito que entren al canal de YouTube, al autor de sus libros, se den click a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, se den cuenta en qué momento se presenta un nuevo autor, un nuevo escritor y un libro, un libro con el que quizás tú te podrías ver identificar. Gracias. 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 Gracias.